Continuamos con más de TVSUR Noticias. Hoy tenemos a don Ernesto Solano de la Oficina del Consumidor Financiero para hablar sobre un tema que llama la atención de los ciudadanos y es los mensajes o la información que reciben por parte de entidades financieras sin haber pedido datos sobre cada una de las personas. ¿Qué se puede hablar sobre este tema? ¿Es permitido, don Ernesto, que reciba la gente información sin haber pedido esos datos tan importantes? Buenas tardes, Johan. La respuesta es un rotundo no. Las entidades financieras o cualquier tipo de empresa que se dedique a otorgar crédito o venta de electrodomésticos tienen prohibido enviar información sobre productos y servicios si no cuentan con el consentimiento informado del consumidor. Y aquí me detengo, Johan, para aclarar que en materia de protección de datos personales existen dos principios fundamentales como lo es el de la autodeterminación informativa que básicamente lo que consiste es en que el titular del dato, es decir, cada persona decide cómo pueden utilizar la información o los datos personales. Y por otro lado está el del consentimiento informado que indica que una empresa o una entidad tiene que tener por fuerza un consentimiento expreso por escrito, ya sea de manera virtual o físico, para que se le pueda mandar información respecto a los bienes o servicios que brinda esa entidad. Entonces, si una empresa o una entidad financiera no cuenta con ese consentimiento expreso, no puede enviar esa información. ¿Y qué podemos comentar acerca de mensajes de texto, por ejemplo, o vía WhatsApp sobre créditos preaprobados? ¿Qué podríamos hablar sobre ese tema puntual? Claro, ahí lo que debería uno entender es que si en algún momento uno dio esa autorización, bueno, ahí la persona tiene que aguantar hasta cierto punto el envío. Si no quiere recibir ese tipo de mensajes, pese a que ya en algún momento había autorizado, bueno, puede solicitar la revocación de ese consentimiento. En cualquier momento el consumidor o el titular del dato puede revocar ese consentimiento. Entonces, esa empresa que le manda esa información o ese mensaje debe de eliminarlo de esa base de datos porque se entiende que uno como titular del dato tiene esa disposición de revocar en cualquier momento el consentimiento. Ahora bien, otro punto que es importante tener presente es que cuando uno empieza a firmar contratos o algún tipo de documento, cuando se tal vez inicia la relación con una entidad financiera o con una empresa, normalmente vienen cláusulas que hacen alusión al tema del consentimiento informado. Entonces, es muy importante que el consumidor siempre lea cuidadosamente todas las cláusulas de un contrato porque normalmente se estipula que esa persona le da ese consentimiento a X o Y empresa para que también, aparte de que lo llame a cobrar, aparte de que lo llame para cualquier situación que se genere a raíz de la regulación de consumo, también lo pueda contactar para brindarle información con respecto a los productos y servicios. Entonces, siempre es importante tener presente eso, leer cuidadosamente el contrato para evitar que en algún momento recibir esas notificaciones o esos mensajes no deseados. Gracias a don Ernesto Solano de la Oficina del Consumidor Financiero que nos acompañó este miércoles con detalles importantes en torno a su economía.